No lo encontramos. ¿No lo encontraron? Cuando el fuego aumentó, las paredes del establo colapsaron. ¿Ah, sí? Cuando la pared colapsó, el hombre salió corriendo. ¿Qué? ¡Qué muchacho ante mí! Como ordene, señor. ¡Vete! Joseph sigue con vida. Que Dios lo proteja. Voy. Busquen a Joseph hasta que lo encuentren. ¿Entendido? ¡Vayan! Muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué sucede? ¿Qué quieren? Nos ordenaron registrar. ¿Desde cuándo el señor Ramadán invade la propiedad de los demás? ¿Conoce a un tal Joseph? Hay muchos con ese nombre. ¿Cuál de todos ellos? No sé. Joseph, hijo de Mustafa. No lo conozco. Nada. El señor Ramadán le dará una recompensa que nos diga dónde se encuentra. Vamos. Que Dios no lo permita. ¿Dónde está? ¿Quién? ¿A quién le está buscando? Joseph. Los hombres de Radamante están buscando. Si me aceptas como tu esposa, nos iremos de aquí. Escaparemos. Te prometo que no te encontrarán. Haré todo lo que pueda para que vivas más feliz conmigo que con Morhan. Mira, mira cómo estás. Soy la única que puede sacarte de esto. No voy a abandonarte. Prometo no dejar... Safia. Es imposible. No hay más lugar en mi corazón para otra persona. ¿Crees que puedo olvidarme de ella? No siento otra cosa por ti que no sea amistad. ¿Amarla te beneficia en algo? Pídele que te ayude. Nada. Yo igual. Veamos por allá. ¡Paren! No les dije que esperaran. Vayan a la granja y esperen. Pero, señor... ¡Calla! ¿Y tú? Señor. No entienden nada. ¡Vayan! ¿Qué debemos hacer ahora? ¿Qué desea? ¿La casa de la montaña aún existe? La verdad es que ninguno de nosotros va a ese lugar. Pero las mujeres suelen ir en verano. Bien. Ahora, reúne a los hombres y vayan allá. Para que no tenga forma de escaparse. Rodee en todo lugar donde pueda encontrarse. Mi hija no está cómoda en esta casa. Necesita un lugar tranquilo. Como usted diga. ¡Señor! ¡Señor Ramadam! ¡Señor! ¿Por qué esos gritos? Lo tenemos, señor. Lo atraparon en el pueblo. Pronto nuestros hombres lo traerán. Lo traerán dentro de una hora. Morhan. 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 Tu padre es capaz de enterrarnos a las dos con vida. Es probable que nos encierre en la casa de la montaña. ¡Ah! 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 Atraparon a Yusaf. Muy bien. Muy bien. Ve y tráelo acá. Pronto recibirá su castigo. Por favor, Morhan. ¡Détejense! Por favor. Morhan, no pasa. Eso te matará. ¡Yusaf! ¡No! Te va a matar. ¡Yusaf! 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 Permiso, te necesito pasar Suéltenme Basta, quiero ver a mi hijo Suéltenme Basta, muévanse Mi hijo Quiero entrar Déjenlo pasar ¿Y mi hijo? ¿Dónde está? ¿Qué fue lo que le hiciste? Responde ¿Dónde está? Luzgó como amigo de tu hijo Tus hombres se llevaron a mi hijo ¿Dónde está? ¿A dónde se lo llevaron? ¿Quién es tu hijo? Joseph ¿Dónde está? ¿Qué fue lo que le hiciste? Detrás de ti ¡Joseph! ¡Ay no! ¡Mi hijo! Tú también perderás a tu hijo, Ramadán Espero que Dios te castigue Que Dios se lleve a tu hijo ¡Que se lo lleve! Mi hijo ¡Joseph! ¿Cómo pudieron matarte? Yo te dije que no vinieras Estos asesinos desalbados Iban a matarte Baja el cuerpo de su hijo Dáselo y haz que se vaya Morhan Morhan Mi niña Morhan ¿Qué pasa? ¿Acaso no vieron lo que sucedió? No temas por él Seguirá disfrutando de la vida Pero bajo tierra, no con nosotros Empaquen Viajarán esta noche Señor La niña no está bien Ni siquiera me responde Tal vez haya enloquecido Me parece bien Allá estará lúcida Hace bastante que no van allá Cuando recuerde que es la hija del señor Ramadán Le conseguiré un marido y le daré mucho oro Vamos Prepara todo Jusein las espera Morhan Vamos Contéstame Dios Ayúdanos Bayúdanos Chzufem prisión Bien Ayúdanos Min doula prophet Let's ¡Gayrı bu aşk ferman, dinleme! Entra. Entra. ¡Gayrı bu aşk ferman, dinleme! ¡Gayrı bu aşk ferman, dinleme! ¡No, no! ¡Gracias! 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 ¡Joseph! ¡Dios, ten piedad! ¡Llévate mi sufrimiento! ¡Ay, Dios! ¡Gracias! ¿Qué pasa, Hussein? Órdenes del Señor. ¿Qué órdenes les dio? Nos dijo que no la dejáramos salir de la casa. Ninguna de las dos puede salir. ¿Qué podría suceder si salimos afuera? ¿Acaso les dijo que podrían matarnos? No son para nada diferentes de la bestia que tienen como capataz. Oye, cuéntame. ¿Qué pasaría si los ángeles se escapan de los demonios que los custodian? Está bien, puedes decirme. ¿Cuándo será el día que se nos permitirá atravesar la entrada? Nunca. Ahora ni nunca. No podrán salir. ¿Acaso estás loco? ¿Cómo haremos para alimentarnos? No se preocupe por eso. Trajimos comida. Como sea, no puede salir de la casa. Son sus órdenes. ¿Todos saben sobre las órdenes del Señor? Ah, las órdenes. ¿Acaso no ves cómo se encuentra? Vamos, mi niña. Vamos, mi vida. Vamos a sentarnos. Vamos. Vamos. Siéntate. Siéntate. Vamos. Ahí está. Mira. Podemos caminar por toda esta zona. Espero que me estés escuchando. No podemos pasar aquella puerta. Morhan. Por favor, háblame. Aunque sea, dime solo una cosa. Pero deja que escuche tu voz. Tengo sed. Tengo hambre. Tengo sueño. Dime, aunque sea una palabra. Joseph. Acéptalo, mi niña. ¿Entendido? ¿Qué te parece si te cocino tu comida favorita? Es una buena idea. Quédate aquí afuera. Iré a prepararte la comida. No. 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 ¿Vas a querer que te cocine? Morhan Morhan Puedes suscribirte para ver más videos, activa las notificaciones si quieres ser el primero en verlo.